Papi dedo, papi dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Mami dedo, mami dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bebé dedo, bebé dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Miren, es la araña Itchibitzi. La araña Itchibitzi subió la tubería, vino la lluvia y se la llevó. Salió el sol y secó la lluvia, la araña Itchibitzi otra vez subió. ¡Esta arañita es muy divertida! La araña Itchibitzi subió la tubería, vino la lluvia y se la llevó. Salió el sol y secó la lluvia, la araña Itchibitzi otra vez subió. Esta araña Itchibitzi subió la tubería, vino la lluvia y se la llevó. Salió el sol y secó la lluvia, la araña Itchibitzi otra vez subió. Hola, hola, ¿sabes lo que le pasó a Humpty Dumpty? Humpty Dumpty al muro subió, Humpty Dumpty después se cayó. Ni los caballos ni los hombres del rey pudieron a Humpty recomponer. Humpty Dumpty al muro subió, Humpty Dumpty después se cayó. Ni los caballos ni los hombres del rey pudieron a Humpty recomponer. Pobre Humpty Dumpty, espero que se mejore pronto. Humpty Dumpty al muro subió, Humpty Dumpty después se cayó. Ni los caballos ni los hombres del rey pudieron a Humpty recomponer. Humpty Dumpty al muro subió, Humpty Dumpty después se cayó. Ni los caballos ni los hombres del rey pudieron a Humpty recomponer. Mira esos lindos cerditos, Cinco cerditos brincando en la cama. Uno se cayó y su cabeza golpeó. Mamá llamó al doctor y el doctor le respondió. No más cerditos brincando en la cama. Cuatro cerditos brincando en la cama. Uno se cayó y su cabeza golpeó. Mamá llamó al doctor y el doctor le respondió. No más cerditos brincando en la cama. No más cerditos brincando en la cama. Tres cerditos brincando en la cama. Uno se cayó y su cabeza golpeó. Mamá llamó al doctor y el doctor le respondió. No más cerditos brincando en la cama. No más cerditos brincando en la cama. Uno se cayó y su cabeza golpeó. Mamá llamó al doctor y el doctor le respondió. No más cerditos brincando en la cama. Un cerdito brincando en la cama. Uno se cayó y su cabeza golpeó. Mamá llamó al doctor y el doctor le respondió. Suba los cerditos de nuevo a la cama. El viejo McDonald tenía una granja. Ia 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 yo. Y en su granja tenía vaquitas. Ia ia yo. Con el mu aquí, con el mu allá. Mu aquí, mu allá, todos lados mu. El viejo McDonald tenía una granja. Ia ia yo. El viejo McDonald tenía una granja. Ia ia yo. Y en su granja tenía pollitos. Ia ia yo. Con el pío pío aquí, con el pío pío allá. Pío aquí, pío allá, todos lados pío pío. El viejo McDonald tenía una granja. Ia ia yo. El viejo McDonald tenía una granja. Ia ia yo. Y en su granja tenía porquitos. Ia ia yo. Con el hoy, hoy aquí, con el hoy, hoy allá. Hoy aquí, hoy allá, todos lados hoy, hoy. El viejo McDonald tenía una granja. Ia ia yo. El viejo McDonald tenía una granja. Ia ia yo. Y en su granja tenía paticos. Ia ia yo. Con el cuac aquí, con el cuac allá. Cuac aquí, cuac allá, todos lados cuac cuac. El viejo McDonald tenía una granja. Ia ia yo. El viejo McDonald tenía una granja. Ia ia yo. Y en su granja tenía ovejas. Ia ia yo. Con el ve aquí, con el ve allá. Ve aquí, ve allá, todos lados ve. El viejo McDonald tenía una granja. Ia ia yo. 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 Ia. Ia ia yo. Ia. Ia i. Ia. Ia. ¡Animalitos! El bus está a punto de salir para dar una vuelta por la ciudad. Subamos a bordo. Las ruedas del bus rodando van, rodando van, rodando van Las ruedas del bus rodando van por la ciudad Las ruedas del bus por la granja van, por la granja van, por la granja van Las ruedas del bus por la granja van, no pararán Y los animalitos se subirán, se subirán, se subirán Las ruedas del bus por la granja van, no pararán Las ruedas del bus rodando van, rodando van, rodando van Las ruedas del bus rodando van, por la ciudad La vaca en el bus dice mu, 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 mu La vaca en el bus dice mu, 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 y no parará Las ruedas del bus rodando van, rodando van, rodando van Las ruedas del bus rodando van, por la ciudad El cerdito en el bus dice oink, 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 oink La vaca en el bus dice mu, 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 El caballo en el bus dite jiji, 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 jiji El caballo en el bus dite jiji, jiji y no parará Las ruedas del bus rodando van, rodando van, rodando van Las ruedas del bus rodando van por la ciudad Los patos en el bus dicen cuac, 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 cuac Los patos en el bus dicen cuac, cuac, cuac y no pararán Las ruedas del bus rodando van, rodando van, rodando van Las ruedas del bus rodando van por la ciudad El perro en el bus dice guau guau guau, guau guau guau, guau 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 El perro en el bus dice guau 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 y no parará Las ruedas del bus rodando van, rodando van, rodando van Las ruedas del bus rodando van por la ciudad El gato en el bus dice guau 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 guau, guau 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 El gato en el bus dice guau 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 y no parará Las ruedas del bus rodando van, rodando van, rodando van Las ruedas del bus rodando van, rodando van, rodando van por la ciudad Las ovejas del bus dicen be 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 Las ovejas en el bus dicen be, be, be y no pararán. Las ruedas del bus rodando van, rodando van, rodando van. Las ruedas del bus rodando van, por la ciudad. Las gallinas en el bus dicen ki, 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 ki. Las gallinas en el bus dicen ki, 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 y no pararán. Las ruedas del bus van a la estación, la estación, la estación Las ruedas del bus van a la estación a descansar ¡Hola chicos! Vamos a cantar la canción del Puente de Londres El Puente de Londres va a caer, va a caer, va a caer El Puente de Londres va a caer Mi princesa, de barra y madera se construyó Se construyó, se construyó De barra y madera se construyó Mi princesa, el agua se lo llevará Llevará, llevará El agua se lo llevará Mi princesa, de ladrillos y hormigón Hormigón, hormigón De ladrillos y hormigón Mi princesa Eso no se sostendrá Sostendrá, sostendrá Eso no se sostendrá Mi princesa De acero lo haremos esta vez Esta vez, esta vez De acero lo haremos esta vez Mi princesa Mi princesa El acero se curvará Curvará, curvará El acero se curvará Mi princesa De oro y plata resistirá Resistirá, resistirá De oro y plata resistirá Mi princesa Mi princesa El puente de Londres va a caer Va a caer, va a caer El puente de Londres va a caer Mi princesa 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 Mi encero Mi princesa Mi tinha Mi princesa Mi crosà Moancesa Mi invincia Miimar Der Hund sucht die Katz Ejojo yngo Der Hund sucht die Katz Die Katze sucht die Maus Eijojo yngo Die Katze sucht die Maus Die Maus den Käse sucht, die Maus den Käse sucht Hey, ho, heu und Stroh, die Maus den Käse sucht Der Käse ist verloren, der Käse ist verloren Hey, ho, heu und Stroh, der Käse ist verloren Hörst du die Glocken? Ding, dann, dunn, Katze plumpst den Brunnen Wer warf sie hinein? Unser Johnny Klein Wer zog sie hoch? Unser Tommy Groß Welcher Schelm hat das gemacht? Das Kätzchen beinahe umgebracht Sieht sie doch so niedlich aus und fängt jede Maus im Bauernhaus Ding, dann, dunn, Katze plumpst den Brunnen Wer warf sie hinein? Unser Johnny Klein Wer zog sie hoch? Unser Tommy Groß Welcher Schelm hat das gemacht? Das Kätzchen beinahe umgebracht Sieht sie doch so niedlich aus und fängt jede Maus im Bauernhaus Señor Pastelero, ¿puedes hacerme un pastel? Pastelero, hazme un pastel Hazlo muy pronto que vendré a por él Amásalo, pon encima una B Pastelero, hazme un pastel Hazlo muy pronto que vendré a por él Amásalo, pon encima una B Y ponlo en el horno para mi bebé Chicos, os voy a contar la historia de la pastorcita que perdió sus ovejas Una pastorcita perdió a sus ovejas No sabía dónde buscarlas Déjalas ya y solas vendrán Moviendo sus colas a casa Cogió su bastón con determinación Salió dispuesta a encontrarlas Las encontró pero se entristeció Pues sus colitas ya no estaban La pastorcita buscó y buscó Por todos los prados cercanos Al fin sus colitas pudo encontrar Estaban colgando de un árbol Un suspiro dio y sus ojos secó Pues ninguna se había perdido Sus ovejitas balaron felices Pues sus colas recuperaron Hola chicos, somos los animalitos de granja Río, canto, salto, bailo Cada día hay que aprovechar Ayudando y cuidando para tus penas olvidar Río, canto, salto, bailo Cada día hay que aprovechar Ayudando y cuidando para tus penas olvidar Hey ho, de la granja somos Hey ho, de la granja somos Y haremos un pastel Silbo, salto, nado Silbo, río, salto, nado Todo el día es una diversión Masticando y tragando Nos daremos un atacón Silbo, río, salto, nado Todo el día es una diversión Masticando y tragando Nos daremos un atacón Hey ho, de la granja somos Oh oh, como queso y miel Hey ho, de la granja somos Y haremos un pastel Río, canto, salto, bailo Cada día hay que aprovechar Ayudando y cuidando para tus penas olvidar Río, canto, salto, bailo Cada día hay que aprovechar Ayudando y cuidando para tus penas olvidar Hey ho, de la granja somos Oh oh, como queso y miel Hey ho, de la granja somos Y haremos un pastel Somos los animalitos de granja Nos vemos pronto Johnny, Johnny, sí, papá Comiendo azúcar, no, papá Mentirijillas, no, papá Abre la boca, ja, ja, ja Johnny, Johnny, sí, mamá Escondes algo, no, mamá Mentirijillas, no, mamá A ver las manos, ja, ja, ja Johnny, Johnny, sí, mamá Chocolate, no, mamá Mentirijillas, no, mamá Abre la boca, ja, ja, ja Johnny, Johnny, sí, papá Escondes algo, no, papá Mentirijillas, no, papá A ver las manos, ja, ja, ja Johnny, Johnny, sí, papá ¿Qué tal las mates, bien, papá? ¿Estás seguro o no, papá? Dos más dos, ja, ja, ja Johnny, Johnny, sí, papá Estudiando, sí, papá Mentirijillas, no, papá A ver el libro, ja, ja, ja Johnny, Johnny, sí, mamá Tienes hambre, no, mamá ¿Estás seguro? Sí, mamá A ver tus manos, ja, ja, ja Johnny, Johnny, sí, papá Y mi móvil, no, sé, papá ¿Estás seguro? Sí, papá A ver las manos, lo siento, papá Johnny, Johnny, sí, papá Tienes sueño, no, papá Mentirijillas, no, papá ¡Wow! Ja, ja, ja Johnny, Johnny, sí, papá Eres buen chico, sí, papá No más mentiras, no, papá Buenas noches, te quiero, papá Esos ratones ciegos siempre están correteando Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Míralos correr Míralos correr Míralos correr Persiguen a la granjera Cortó sus colitas enteras Seguro que no has visto nada como Los tres ratones ciegos Aquí están, corriendo otra vez Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Van al oculista Van al oculista Tres pares de gafas Tres pares de gafas Les ha recetado Ahora pueden ver Y su vida ha cambiado Muy agradecidos los tres Se van los tres ratones ciegos Qué graciosos Qué graciosos están con sus nuevas gafas Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Van de vuelta a casa Van de vuelta a casa Persiguen a la granjera Grita y corre por la cocina entera Y a sus cuchillos sanés Condido los tres ratones ciegos La granjera corre muy rápido Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Van a la farmacia Van a la farmacia Se untan todos una cremita Y ven cómo crecen sus colitas Serán muy felices Y bailarán Los tres ratones ciegos Qué historia tan curiosa Nos vemos Hoy vamos todos a saltar Cruzad las manos y las piernas Y botemos a la vez Cruzad las manos y las piernas Y botemos otra vez Salta y brinca y vuelve a saltar Salta y brinca y vuelve a saltar Salta y brinca 8 Salta y brinca y vuelve a saltar Gira izquierda y a derecha y después agáchate Gira izquierda y a derecha y después agáchate Salta y brinca y vuelve a saltar 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 Cruzas las manos y las piernas y votemos a la vez Cruzas las manos y las piernas y votemos otra vez Salta y brinca y vuelve a saltar 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 ¡A que ha sido divertido! ¡Nos vemos otro día! Huele a bollos de Pascua Bollos de Pascua Bollos de Pascua Un centavo cada uno Bollos de Pascua A todos tus hijos les puedes regalar Un centavo cada uno Bollos de Pascua Bollos de Pascua Bollos de Pascua Un centavo cada uno Bollos de Pascua A todos tus hijos les puedes regalar Un centavo cada uno Bollos de Pascua 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 Este cerdito encontró un huevo Este pequeño lo frió Este cerdito echó la sal Y este lo probó Este cerdito Cordinflón Todo se comió Música Bollos de Pascua Pum, este patito cordinflón, todo se comió. 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 Este monito cordinflón, todo se comió. Pum, este patito cordinflón. ¡Traedme tres violinistas! Un viejo rey para su diversión, tres cosas reclamó. Pidió su pipa, pidió su polia, tres violinistas llamó. Un violín tenía cada uno, que era bueno de verdad. Y el rey ahora contento está con sus violinistas ya. Un viejo rey para su diversión, tres cosas reclamó. Pidió su pipa, pidió su polia, tres violinistas llamó. Un violín tenía cada uno, que era bueno de verdad. Y el rey ahora contento está con sus violinistas ya. Un viejo rey para su diversión, tres cosas reclamó. Pidió su pipa, pidió su polia, tres violinistas llamó. Un violín tenía cada uno, que era bueno de verdad. Y el rey ahora contento está con sus violinistas ya. Un viejo rey para su diversión, tres cosas reclamó. Pidió su pipa, pidió su polia, tres violinistas llamó. Un violín tenía cada uno, que era bueno de verdad. Y el rey ahora contento está con sus violinistas ya. Y el rey ahora contento está con sus violinistas ya. Es ist früh am Morgen. Lasst uns all das Obst auf der Farm begrüßen. ¡Hasta la vez! Epfeils sind rot, 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 rot. Bananen sind gelb, gelb, gelb. Epfeils sind rot, 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 rot. Bananen sind gelb, gelb, gelb. Moin Moin Obsts Orangen son orange, orange Trauben son grün, grün, grün Orangen son orange, orange Trauben son grün, grün, grün Moin Moin Obsts Blaubeeren sind blau, 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 blau Erdbeeren sind rot, 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 rot Blaubeeren sind blau, 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 blau Erdbeeren sind rot, 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 rot Moin moin Obst, moin moin Obst, moin moin Obst. Obst ist so toll und lecker. Todos los animales van a la heladería. Esperan con paciencia el helado de cada día. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis y un helado comeréis. Siete, ocho, nueve y diez. Volveremos otra vez. Otra vez, mañana otra vez. Otro helado me comeré. Todos los animales van a la heladería. Esperan con paciencia el helado de cada día. Un, dos, tres, cuatro, cinco y seis y un helado comeréis. Siete, ocho, nueve y diez. Volveremos otra vez. Otra vez, mañana otra vez. Otro helado me comeré. Todos los animales van a la heladería. Esperan con paciencia el helado de cada día. Un, dos, tres, cuatro, cinco y seis y un helado comeréis. Siete, ocho, nueve y diez. Volveremos otra vez. Otra vez, mañana otra vez. Otro helado me comeré. Un, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Volveremos otra vez. De pie en el camino, los molinos amarillos giran sus brazitos blancos. Los rojos tractores nos enseñan contentos de la granja los colores. De pie en el camino, los molinos amarillos giran sus brazitos blancos. Los rojos tractores nos enseñan contentos de la granja los colores. La hierba verde crece y las rosas florecen con su bello rojo intenso. Las blancas vacas miran ensimismadas los colores de la granja. La hierba verde crece y las rosas florecen con su bello rojo intenso. Las blancas vacas miran ensimismadas los colores de la granja. Las blancas vacas miran ensimismadas. Caballos marrones corren alrededor del espantapájaros naranja Los rosas cerditos miran muy formalitos los colores de la granja Caballos marrones corren alrededor del espantapájaros naranja Los rosas cerditos miran muy formalitos los colores de la granja ¿A qué os han gustado los colores de la granja? Pronto veremos más. ¡Adiós! ¡Oh! ¡Está lloviendo! Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás el pequeño Johnny va a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás que mi papi va a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás que mi mami va a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás que mi hermano va a jugar Lluvia, lluvia, vete ya 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 Otro día volverás que el bebé va a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, 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 lluvia Mira esa pequeña ¿No es bonita? Mofletitos, barbillita Labios rosas, naricita Tus ojitos son azules y tu pelo rizadito ¡Sí! 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 Mofletitos, barrillita, labios rosas, maricita Tus ojitos son azules y tu pelo rizadito ¡Sí! 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 Mofletitos, barrillita, labios rosas, maricita Tus ojitos son azules y tu pelo rizadito ¡Sí! 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 Mofletitos, barrillita, labios rosas, maricita ¿Y si lo intentas? ¡Muy bien lo haré! ¿Lo estás logrando? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Bicicleta hay que montar Muy lejos puedes llegar Sobre las altas montañas O los valles bajos En la lluvia o nieve Fue lento o rápido Usa tu casco Sí, lo haré Pedalea de nuevo La montaña subiré ¿Lo estás logrando? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Bicicleta hay que montar Muy lejos puedes llegar Sobre las altas montañas O los valles bajos En la lluvia o nieve De lento o rápido ¿Te gustó? ¡Sí, sí, sí! ¡Es divertido! ¡Sí, sí, sí! ¡Hazlo de nuevo! ¡Sí lo haré! ¡Sí lo haré! ¡Sí lo haré! Bicicleta hay que montar Muy lejos puedes llegar Sobre las altas montañas O los valles bajos En la lluvia o nieve De lento o rápido ¿Fue divertido? Pues montemos nuestras bicicletas otra vez ¡Con los granjeros! ¡Qué hermosa mañana! Vamos a despertar a los niños A la escuela hay que ir A la escuela hay que ir En el cielo ya está el sol No quiero No quiero A bañarse No, no quiero Quiero dormir Más y más y más Vamos anda hazlo ya El sol en tu cabeza está A tus amigos hoy verás Apresurado estoy ya Vamos anda hazlo ya El sol en tu cabeza está A tus amigos hoy verás Apresurado estoy ya Apresurado estoy ya El desayuno Leche y jugo hay Hojuelas o cereal Puedes elegir Quiero dormir Estoy cansado En mi cama quiero hacer Sí, sí, sí Vamos anda hazlo ya El sol en tu cabeza está A tus amigos hoy verás Apresurado estoy ya Vamos anda hazlo ya El sol en tu cabeza está A tus amigos hoy verás Apresurado estoy ya A la escuela hay que ir No En el cielo ya está el sol No quiero A bañarse No 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 quiero Quiero dormir Más Y más Y más Vamos anda hazlo ya El sol en tu cabeza está A tus amigos hoy verás Apresurado estoy ya Vamos anda hazlo ya El sol en tu cabeza está A tus amigos hoy verás Apresurado estoy ya Granjeros miren esa hermosa embarcación Yo vi un barco grande viajando por el mar Yo vi un barco grande viajando por el mar Y estaba cargado con cosas para ti Deliciosas manzanas, sacos de caramelos Las velas son de seda y el mástil es de oro Yo vi un barco grande viajando por el mar Yo vi un barco grande viajando por el mar Todos los marineros salieron a marchar Estaban en cubierta y usaban un collar El capitán un pato con mochila detrás El barco se movió y el pato dijo cuac cuac Yo vi un barco grande viajando por el mar Yo vi un barco grande viajando por el mar